¿Vais a ver aquí? ¡Para la cafetera! La cafetera ya le metí. ¡Plau! Estoy poniendo el caballero, si no ha salido nada. ¡No ha salido! En primer momento, doña un cor. ¡Ay, teo sonrido! En mis de los meus flores. ¡Y a la película, el mundo! ¡Y a la película, el mundo! ¡Y a la película, el mundo! ¡Tú me canta, señores! ¡Por qué, el mundo! ¡Ja, trabaja un planillos! ¡Gracias! 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 Amor, mara y fin, dius que sin fin, ni nada.